Haga ser voluntad en la tierra como el Señor. Danos hoy nuestro Padre que adivina. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la desesperación y llegan a nuestras manos a la mano. Vamos a recibir la bendición final. Y acá vamos a hablar con Dios diciendo, Amén. Dios Todopoderoso, que por medio del Hijo, nacido de la Virgen María, aleja a las madres cristianas con esperanza de la vida eterna para su Señor. Bendice esta Padre para que los hijos vivan siempre canciones de gracia. Dios Todopoderoso, que da la vida humana y también la vida divina, bendice a los padres de estos niños, para que con su esposa seamos a la palabra y a la iglesia, los primeros testigos de la fe y del alma de sus hijos. Amén. Dios Todopoderoso, que nos hiciste renacer a la vida eterna, a la vida eterna, a la vida divina y a la vida divina. Dios Todopoderoso, bendice a todos los que estamos aportizados, de manera que siempre, en todas partes, vivamos como bienvenido en su pueblo. Amén. De la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, sobre sus familias y perda de la paración. Amén. Vamos a ponernos en las manos de María, a confiar en la mano del cielo, el camino de la vida y la fe de cada uno de los hijos. Dios te salve María, llena de gracia del Señor con tu vida. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el tributo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con los sueños creadores, ahora y en la hora de tu hermano. Amén. Santa María, Santa María, Santa María, Hemos intentado hacer un aplauso de nuestro bautismo, y debemos ir con la bendiga y animación. Te amo gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso. Leo, 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 Leo. Un aplauso. Sí, sí, sí. ¡Léon! 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 ¡Leo! ¡Leo! Se mal a todo. ¿Qué? Se mal a todo. Que locura feliz. Que locura feliz. Que locura feliz. Que locura feliz. Bueno, mi hijo, el aplauso para el que eres feliz. Martino, mi primer. ¡Que los escuchas! ¡Que los escuchas! ¡Que los escuchas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que los escuchas! ¡Que los escuchas! A ver, ayuda para más, ¿o qué quieren? ¡Feliz cumple entonces ahí su primer año! Y ahora vamos a invitar a todos los chicos piratas Vamos a obtener un tesoro ¿Quieren? ¿Se animan? Ven a todos acá sentados ¡Gracias! ¡Que los escuchas! ¡No! 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 ¡Eso es el bello! ¡No! quien quiere dar una carta de seguridad de Dios o aquello que quiere ir a él, se dice Mesías. Por eso a Jesús lo llamamos el Cristo, el Mesías, el Padre. Ahora ellos son enviados como cristianos, a continuar la tarea de Jesús, que es la verdad, el rayo, el amor, el sacrificio. Por eso hablamos a un fin, nos vamos enviarnos en esta visión de Jesús, también a hablar de Dios como nuevo cristianos. Dios todo poderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos liberó el pecado y nos hizo renacer con el alma y el espiritual. Él que nos informó a su cuerpo les doy...